Kan Shajo, canción de agradecimiento a las madres por su dedicación y amor. Interpretada por la asociación japonesa de Florencio Varela, por la señorita Agustina Okayama, Asuka Sakuma, Erina Asato, Vanessa Rushken y Megumi Matsumoto. Gracias por ver el video. Opa-san, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.